El pasado jueves 21 de diciembre la actriz Kate del Castillo volvió al país, después de estar tres años exiliada debido a los nexos que tuvo con el capo mexicano, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, quien actualmente se encuentra enfrentando un juicio en una corte de Brooklyn, Nueva York. La actriz convocó a una conferencia de prensa a distintos medios en las instalaciones de la Torre Mayor de Reforma en CDMX para hacer anuncio de su llegada y también para aclarar cada cabo que quedó suelto en el caso de El Chapo. Sin embargo y según RH Notas, no todo salió como la prensa esperaba, pues mientras explicaba los puntos a tratar se tomaba un caballito de tequila de la marca Raonor, de la cual ella es dueña. Kate del Castillo derramaba lágrimas a cada momento, pero no perdió la oportunidad de decirle a los presentes que probaran su producto. El mismo medio aseguró que todo se salió de control cuando Kate del Castillo ordenó a los meseros darles un poco de su bebida a todos los representantes de la prensa. Acto seguido, un mariachi entró a las instalaciones y comenzó a tocar para acompañar la degustación del tequila de la actriz. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y la mayoría de ellos criticaron el hecho de que la actriz no respetó el espacio que se le dio para aclarar la situación en torno a su relación con El Chapo y prefirió hacer promoción de su tequila. Asimismo, Kate del Castillo anunció que pedirá una indemnización a la PGR, Procuraduría General de la República, por el monto de 60.000 dólares, 1.196.550.000 pesos, aproximadamente. Hasta este momento Kate del Castillo no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en los próximos días lo haga. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments